Fue un aumento que se vio, el público lo vio en la semana pasada, que Axio, Nigel y Petrobras, que va a ser próximamente Puma, aumentaron sus precios y en esta semana, el día de ayer, YPF acompañó la suba, que estuvo un poco diferenciado en los porcentajes, aumentaron los gasoils un 2,5%, esto implica entre 56 y 68 centavos, de acuerdo a la calidad del gasoil, y las naftas aumentaron un 3,5%, que es más o menos un peso por cada litro. ¿Qué se debe este aumento? Y los aumentos, no hay que perder de vista, acumulan un 11,5% en lo que va del año, han pasado 3 meses y medio, 4, van acompañando, en definitiva, terminan acompañando a la inflación, puntualmente qué es lo que pasa, o si se quiere le van ganando por un poco a la inflación, que sabemos que en estos últimos meses ha recrudecido y se espera, digamos, tuvimos un febrero y un mes de marzo con un resurgimiento de la inflación. Básicamente, hay tres razones, dentro de los pocos precios regulados que hay en la actividad esta, está el de los biocombustibles. Cuando uno carga combustibles, por cada 10 litros que se lleva, está llevando 9 litros de combustibles fósiles derivados del petróleo y 1 litro de biocombustibles. En el caso de las naftas, el corte se hace con bioetanol. Los productores de bioetanol, por un alza en sus costos, abrió un expediente en Secretaría de Energía y la Secretaría de Energía habilitó un aumento de este componente, ¿no es cierto? Reconociendo los mayores costos de producirlo. Después, a nivel internacional, que por ahí no es una noticia que se sigue, acá en nuestro país, el crudo ha seguido subiendo. Está muy cerca de los 70 dólares el barril, el crudo de Brent, que es el que se toma como referencia para nuestro país. Por decir algo, allá por octubre del año pasado, cuando se empezaron a liberar estos precios, ese mismo barril que está cerca de los 70 dólares, estaba a 52 dólares. Acumuló un alza muy fuerte. El futuro de esta variable, como siempre, completamente impredecible. Y después los precios van reconociendo también, por último, la devaluación del peso con respecto al dólar, que también fue intensa. Y ahora, bueno, es como que el gobierno, a través de la autoridad monetaria, del Banco Central, ha salido a vender reservas como para poner una barrera en el dólar, en el orden de los 20 pesos con 50. Gracias por ver el video.